No has dejado, déjame ir, me vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido, nadie ha superado lo que viví contigo Por ti no siempre es lo mismo Siempre pasa que de que desear conoces que la clara Y buscamos todos los encuentros, no hay para más Si esta casa blana, ¿dónde estarían? Somos para otros que no hacen realidad Si esta casa blana, ¿sí tú lo perdían? En nuestra zona de asesoría la copía Si esta cine es blana, es mi vida Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto blana, ¿dónde estarías? Estudas de pasión de amor y fantasía ¿Dónde estarías? Estudas de pasión de amor y fantasía Algunas cosas que pagadería Todo pasado, pasado, si tú lo quisiste Solo te arrepentiste No te dejaste de nadie Va a venir a visitarme Resuelva que tú me puedo morir Si me encantaste de nada ¿Cómo estaría? Que somos cada uno, los tiempos en mi vida Si esta cama me la hace todo el día El profesor a la profesora anatomía Si es que así ya estará, te escribiría Un libro de mi oposición de todo el día Si este cuerpo me la grande, te gustaría Las horas de paso te voy a angustiar ¡A la vez! 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 Y eso Si esta casa hablará, ¿cómo estaría? Que somos todos los mundos en la vida Si esta casa hablará, ¿sí como el día? De más personas, de más personas, de más personas, de más personas, de más personas Si es que así te hablará, ¿qué es mi realidad? Un libro de frío, si es de vacía Si este cuerpo hablará, ¿les dudaría? Que somos todos los mundos en la vida Gracias